La llevo en el casamiento con... ¡Ey! Pasa que vos le contaste... ¡Ey! ¡En mi casa! ¡En mi casa! Escuchame, por favor. Perdón, Juanjo, dale. Me había puesto de novio durante dos días. Los padres le dijeron... Cortá. Con ese fisurán. Sí, pero alguien fue por eso. No me dejaban... No la dejaban también conmigo como un villero. ¡Ey! Y ahora le mando un saludito a los padres. ¡Ey! Mira la que se perdió tu hija, ¡eh! Te querés matar ahora, ¿no, doña? ¡No, doña! ¡Bien la bendiga! Le mando un saludo. Me re judeo, doña. ¡Bien la bendiga! Mira que todo en orden esta, padre. ¡Bien!